¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no era un vicio la costumbre de besar tu boca Hoy cada quien lo que le toca y me toca a mí Asimilar entre estas copas que te perdí Tú no sabes qué se sienta al estar sin ti Y hoy me voy a ir pues En todo el tiempo contigo no supias que me ve Que todo lo que se pasó no perderte y no te pide Y hoy me voy a ir pues Y hoy me voy a ir pues En todo el tiempo contigo no supias que me ve Me he pasado ya mil noches sin entender ¿Por qué te dejé partir si no te dejé de querer? Y el abismo se apodera de todo mi ser Porque lo peor que hice fue dejarme perder Llegaste de la nada a convertirte en tuyo No te merezco aquí Es que tú llegaste cuando me encontraba solo Y sabes que te quise aunque lo hice A mi mundo Y estoy consciente Desde todo el daño que te hice Y aunque pueda disculparme Eso no era que cicatricece Que tal vez no vaya a recuperarte Pero aunque sea hoy quiero disculparme Quiero que sepas que no quise lastimarte Solo con miedo no querer enamorarme Ahora que te perdí quiero recuperarte ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!